Hola amigos de youtube que estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y si amigos estamos de vuelta con un nuevo video de Freefly Antes de comenzar con el video déjenme decirles que lo que van a ver a continuación no es un bug, no es un hack, no es un truco para que ustedes puedan llegar a algo fácilmente Yo en próximos videos pienso hacer mi estrategia, las habilidades, lo que yo ocupo, como subí el riesgo, como subí los 4000 puntos, todo lo que hice para subir Y les aseguró que yo no campeé, si no me quieren chequeen mis estadísticas, tengo de 3 en fritario, 3.8 en dúo y 2 en escuadra, acá es un cago en escuadra 3, 4 y 4 Bueno Si quieren un video de la estrategia que ocupé para llegar a los 4000 puntos, déjenme en los comentarios Desviándome del tema, si desviándome del tema Bueno Si quieres llegar hoy con muy fácilmente, si quieres me ayuda Te voy a dejar en la descripción de mi Instagram para que puedas seguirme y para que puedas enviarme por mensaje Tu ID y tu captura de pantalla de tu rango aquí donde estoy en este momento Y te voy a ayudar a subir, no voy a poder, no voy a poder ir a subir a todos, pero voy a ayudar a la mayoría que pueda Anteriormente ya subí a los 2 amigos míos a Heroico con las partidas rankeadas, las famosas partidas rankeadas de llegando a descubrir A los 4000 te da con famosos botsitos, no son bots, pero las partidas están bien fáciles, de verdad Así que si quieres llegar a Heroico, ya sabes que tienes que hacer Eso es solo como que una forma de ayudarles a ustedes antes de que termine la temporada en justo 20 En 20 días creo, si, en 20 días Bueno y hasta el próximo video Chao